La nueva pareja me besa, me besa Atravesándose, vive por mi mente Atravesándose, con los diseños que aquí quedándome Quiere ya, quiere ya Disfrutándose, sus ojos chiquititos van mirándome Siempre a mis alejas sigan nadándome Quiere ya, quiere ya Vas de lucirme, sonríe Y su miradita se aprieta más Y su masaguito va tan pegadito con ella Una novia con esa Que no te salga de la cabeza Es una novia japonesa Me besa, me besa Y una novia japonesa Que no me salga de la cabeza Es una novia japonesa Me besa, me besa Y que otro planeta Siempre a la madera Es una sobre Que me mando Como ella ¡Gracias!